El tramvía de Bilbao llega ya hasta la Casilla. El nuevo tramo suma 700 metros y dos nuevas paradas en la entrada de Autonomía y a la altura de la plaza de la Casilla. El tramvía circulará por el centro de la carretera a través de Montevideo y Autonomía compartiendo plataforma y paradas laterales con los Bilbo Bus. Este nuevo tramo es un tramo de 700 metros con dos nuevas paradas, una en Basurto y otra en la Casilla, que vendrán a completar un recorrido que en la actualidad alcanzaba los 4,5 km. Siendo en total hoy en día 5,2 km y nos va a permitir acceder a 15.000 personas usuarias nuevas dando servicio a este nuevo barrio de la zona de la Casilla y en Bilbao y pudiendo incrementar nuestra demanda de viajeros anual en el entorno a 800.000 viajeros al año pudiendo alcanzar incluso la cifra de un millón más de viajeros. El tramvía además de haber sido una revolución en lo que a demanda de viajeros hace referencia ofrece una alternativa de transporte urbano con plenas garantías de accesibilidad. El tramvía ha cuidado con especial cariño todos los aspectos relacionados con la accesibilidad. No en vano el Ararte con su informe sobre la accesibilidad de los sistemas de transporte del País Vasco reconoce especialmente la labor hecha por Uscotren en el caso del tramvía, tanto de Vitoria y de Bilbao como el de Vitoria. El esfuerzo hecho en accesibilidad, no solo a accesibilidad física sino también a accesibilidad visual y sonora dotando a los tramvías y las estaciones de todos aquellos equipamientos y tecnología que permiten a las personas con diferentes diversidades funcionales o visuales acceder al tramvía sin ningún tipo de problema manteniendo su autonomía. Además de estrenar un nuevo tramo, Uscotren también estrena nueva imagen. Y a partir de una reflexión y una evolución y ver cómo funcionaba nuestra imagen y cómo nos demandaban nuestros clientes, qué es lo que nos pedían, pues decidimos integrar las diferentes marcas que a día de hoy tenía Uscotren dentro de una marca paraguas que es Uscotren, de tal forma que asociamos todos nuestros servicios con el operador único que es Uscotren pudiendo economizar por una parte a la hora de comunicarnos con nuestros clientes y también por otra parte aprovecharnos de aquella buena imagen que tienen nuestros servicios hacia el bien común de la empresa, de la imagen corporativa. Uscotren 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 Uscotren